Tragedia en la noche de Reyes. Los Mossos de Escuadra investigan la muerte de un recién nacido que ha aparecido este miércoles por la tarde en una planta de reciclaje de Barcelona. Los agentes han recibido la llamada de la empresa destinada a la gestión de recogida selectiva de papel y derivados, alertando de que un trabajador había localizado el cuerpo en la cinta de selección. Todavía no se ha confirmado el nombre de la planta en la que se ha encontrado el bebé, sin embargo se sitúa en el polígono de la zona franca de Barcelona. En un primer momento las informaciones apuntaban a la empresa Ecopark, pero todo indica que el cuerpo se encontró presuntamente en Saicanatur, situada también en dicho polígono. El área territorial de investigación de Barcelona se ha hecho cargo del caso y ahora la autopsia deberá determinar en qué circunstancias se ha producido la muerte. Algunos trabajadores han comentado fuera de cámara que esta no es la primera vez que se encuentra un bebé en una planta de tales características y que hace un par de meses encontraron el cadáver de otro recién nacido.